El conductor radial Philips Butters anunció que demandará a Antonio Camayo, gerente general de Iza Motors, quien está implicado tráfico de influencias tras difusión de audios del Consejo Nacional de la Magistratura, CNM. Ya di instrucciones a mi estudio de abogados que no es cualquier estudio de abogados de iniciar acciones legales contra el señor. Camayo de Iza Motors y contra Iza Motors por una elemental razón, comenta Butters en su programa de exitosa. Nunca he firmado ningún papel, ni mojado en tinta, ni he sido director de Iza Motors, ni me han dado ninguna cuenta, ningún sustento, ningún flujo de caja, nunca he estado en una reunión o en una mesa con Alex, Uri, ni con Camayo, ni con ningún otro director, nada, declaró Philip Butters. El conductor radial indició que no ha firmado ningún documento ni tampoco recibió algún papel, la gente dirá cómo lo he hecho. Han agarrado mi nombre y lo han puesto en un papel en la notaría de un señor sotomayor. Ese señor notario se ha dado el lujo de poner mi nombre mal escrito, agregó Philip Butters. Notas relacionadas Fiscalía presentó al Congreso denuncia constitucional contra César y Nostroza Edwin Oviedo asegura que Camayo usó su amistad. Con fines que no comparte el congresista Moises Mamani sufrió traspié por distraerse al saludar el curioso detalle del patrullero donde fue trasladado Antonio Camayo. CNM Audios, empresario Antonio Camayo fue detenido esta madrugada, video.